La mañana de este lunes, a unas cuadras de la base de la Guardia Nacional, pistoleros motorizados dispararon repetidas ocasiones en contra de una vivienda. Por fortuna, no hay reporte de víctimas que lamentar. El atentado se registró en domicilio ubicado sobre la calle Valledorado, en el fraccionamiento San José, donde vecinos al escuchar las detonaciones de inmediato pidieron ayuda al número de emergencias 911. Minutos después arribaron elementos de la policía municipal, los cuales fueron informados de que los hechores huyeron a bordo de una motocicleta, por lo que implementó un operativo en su búsqueda sin que se tenga reporte de alguna detención relacionada con el caso. Se pudo conocer que los proyectiles solo impactaron en los cristales y carrocería de una camioneta Jeep de color verde oscuro que se encontraba estacionada en la cochera del inmueble, así como en el barandal y la fachada del mismo. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de lo sucedido e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.